¿Llanes? Bueno, me voy a un lugar porque no lo sé. Yo me voy a un lugar porque no lo sé, pero no me voy a un puesto acá en las cuentas principales. Mi canción Rebellé, entonces me voy a un lugar así a por todos los dos. Inglaterra, Rusia, Bulgaria, Alemania, Venezuela, 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 Venezuela. ¿Y aquí en México? ¿Qué planes hay aquí en México ahorita, por ejemplo? Bueno, mira, tuve que suspensar muchos planes y aquí no tenía de un programa que emisió en todo porque, bueno, ahora estoy aquí con la de la música, ¿no? Entonces, te voy a dedicar que viene como que nada a los escenarios, a la música. Oye, la música... ¿Lo ha aceptado bien en México? Sí, lo he aceptado bien en México. ¿Pero lo aceptó bien en México? ¿Por qué el abandono de este show tan padre? No, es el estético, no es el show. Es el estético, no para el vizinho y eso, pero no. Oye, oye, Sabrina, ahorita planes para posar para alguna revista que han propuesto. Pero ya no, ya no quiero hacer eso. Voy a dedicarme a todo la música, porque me estoy haciendo muy bien y no lo puedo. Oye, dentro de la música, ¿qué? ¿Cuántos discos has grabado? ¿Cuál? ¿Cómo? Nueve discos. A ver, no se sabe bien en México. ¿Y a mí cuál te explora este disco? Este disco que me llama Rotten Mine, la canción que está pegando que se llama Rebel Yell, la pueden usar en iTunes. Y si no, pueden usar los otros nueve discos en mi página de Internet, también a Sabros Van. Oye, ¿sabes la música, ideita o algunos covers también? Rebel Yell y cover. Como te digo, el cover de Rebel Yell, Rebel Yell. Rebel Yell. ¿Tú escribes? Sí. ¿Cómo? ¿Escribes alguna de tus canciones? Algunas, sí, de los discos anteriores. Tu primer sencillo, ¿cuál será? ¡Sol! 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 ¡Sol!